El juez, allá van los participantes, largada pareja, se queda ahora último Mr. Dubán, penúltimo el monje, por la parte interior Excelso y también viene rápidamente el número 6 Granadino a pelear por el primer lugar, dominando Excelso, Granadino va a segundo, ahora está atacando Sinking of Goal y se incorpora Il Paternese, fuerte pelea por la primera ubicación, domina el número 1 Excelso en el segundo lugar y Sinking of Goal, tercero Il Paternese, en el cuarto lugar corre Granadino, ataca para el quinto lugar por la parte exterior de la pista, el ejemplar Pablo Magno, otro que se viene metiendo en la pelea con fuerza es el número 11 It Comes Fly, han recorrido el primer cuarto de milla en 22 segundos, dos quintos Sinking of Goal dominando, insiste Il Paternese en el tercero Excelso, It Comes Fly corre cuarto cuando se aproximan a la última curva, It Comes Fly ataca al puntero, Sinking of Goal, entran ya al derecho Sinking of Goal, resiste contra It Comes Well que está pasando a dominar la competencia, It Comes Fly en el segundo quedó Sinking of Goal, ataca el Paternese para el tercero, mejora para el cuarto lugar, Parlaquiaro está dominando, It Comes Fly y no puede perder, se escapa con 5 largos para el segundo puesto, Parlaquiaro domina el 11, It Comes Fly, fácil Parlaquiaro para el segundo, Concentrado para el segundo, concentrado para el tercero, dominó el 11, It Comes Fly, segundo Parlaquiaro, tercero concentrado, cuarto Il Paternese con Sinking of Goal, después el monje Excelso, Mr. Dubán, más ataca.